El director de Sistemas y Tecnología, Jesús Romero, presentó la nueva versión de la aplicación YoNLD, donde los ciudadanos podrán encontrar mayor información para realizar consultas, hacer pagos y encontrar datos e interés de lo que acontece en Nuevo Laredo. Ahora, dicha aplicación cuenta con áreas específicas para consulta de saldo y pagos en línea del predial Icomapa. El reporte ciudadano del CIAC, el trámite de la Carta de No Antecedentes Penales, una sección de infracciones de tránsito, una nueva sección llamada Quejatel, Bolsa de Trabajo, Noticias de Deportes, Cultura, Institutos y Servicios, son algunas de las áreas que se pueden encontrar dentro de esta versión 2.0. Para mayores informes, pueden acceder a la página de Facebook App YoNLD o marcar al número 712-1840. Solo se tiene que actualizar la versión anterior de la nueva en Play Store de su dispositivo, dio a conocer Jesús Romero.